Hola gente, bienvenidos a esto que se llama Julio Herrera más la plataforma número uno para poder aprobar tu examen de manejo en el estado de Nueva Jersey. Sí, mi nombre es Julio Herrera y te doy la bienvenida a esta que es la plataforma número uno para poder estudiar y aprobar tu examen. No hay otra. Óyeme bien, no hay otra. Antes de comenzar, quiero pedirte que me sigas en mi cuenta de Instagram. ¿Por qué me vas a seguir en Instagram? Sencillo, súper fácil, porque en Instagram yo tengo. ¿Por qué me vas a seguir en Instagram? Ok, si se escucha perfecto. En Instagram yo tengo las preguntas que más salen en el examen de manejo. Esa es una, porque en Instagram también yo tengo el acceso directo al curso de Nueva Jersey, donde están las preguntas que más salen. También en Instagram puedes ver los testimonios de todas las personas que aprueban su examen diariamente, no una vez, un ratito, no, 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 siempre, constantemente, todos los días. Así es que sígueme en Instagram, en arroba julioherrera más en Instagram ahora mismo para que puedas estar en contacto conmigo. Y también aquí te voy a mostrar rápidamente, antes de que empecemos, mi website, que es julioherrera más punto com. No sé por qué no se está viendo. Déjame ver por qué no se está viendo. A ver, porque tú sabes que estas cosas de tecnología. Este es mi segundo día después que regresé, señores. Estoy un poquito, ya saben, de old fashion. Ahí está mi página, julioherrera más punto com. Puedes entrar directamente, mírala aquí. Esto es lo que vas a encontrar. Mira por aquí. Estás aquí porque quieres adquirir el mejor curso teórico para aprobar el examen de manejo del estado de Nueva Jersey. Hey, qué bueno verte por aquí. Esto es julioherrera más punto com, la plataforma número uno para aprobar tu examen de manejo en Estados Unidos. Eso es verdad. Si quieres adquirir este curso, tienes que entender algo. Este curso está probado. Probado. 100% probado. Probado. Para mí es un placer que estés por aquí porque eso te va a saltar varios pasos que te van a llevar a poder lograr ese objetivo que es aprobar tu examen. El curso es bastante sencillo. Te explico. Cuando adquieras el curso, que está en las opciones más abajo de este video. Así es. Simplemente lo que tienes que hacer es dejarte llevar, mirar cada video con imágenes explicativas y videos explicativos bastante fáciles de entender. Y luego exámenes de prueba. Luego te dejaré exámenes de prueba, los cuales convalidarán tus conocimientos. Para adquirir el curso, solamente tienes que ir a la opción que está debajo de este video. Elige la que más te convenga y adquiere ahora mismo tu curso de manejo. Gracias por estar aquí. Espero poder ayudarte. Esto es JulioHerreraMás.com Es así. Bien, como pueden ver, este es mi website JulioHerreraMás.com Y aquí están los dos paquetes. El básico que cuesta 29 dólares y el premium que cuesta 39.95. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el premium también tiene el básico. Además de PDFs, soporte, muchas cosas, muchas cosas buenas, muchas cosas buenas. Entonces pueden ir básicamente por allá y adquirir el curso básico o el premium. Yo se los recomiendo mucho. Bien, estuvimos esperando un ratito por aquí en lo que llegaban más personas. A ver. Ok. Ya estamos por aquí. Bueno, yo estoy teniendo un problema con el teclado, pero vamos a esperar que eso no sea un problema hoy. Así que nada, vamos a comenzar de inmediato, gente. Vamos a comenzar de inmediato con las preguntas que más salen. A ver. Y comenzamos de inmediato. Recuerden, son 50 preguntas. En el examen deben contestar correctamente 40. Vamos a comenzar de inmediato. Dice así. Las ruedas gastadas o lisas por el desgaste. Las ruedas gastadas o lisas por el desgaste. A. Pueden dificultar el dar vuelta. B. Pueden causar deslizamiento. C. Pueden aumentar su distancia de parar. Y D. Todas las anteriores son correctas. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? A, B, C o D. Mi gente, denle like al video. Todas las personas que acaban de llegar, por favor, denle like al video. En este preciso momento. Es bastante sencillo. Miren, les muestro bastante rápido aquí cómo es. Ustedes simplemente, a la gente de YouTube, le dan aquí donde está la X. Ahí. Lo ocultan los comentarios. Le dan al botón de like. Y luego entonces le dan de nuevo aquí a los comentarios para que aparezcan de nuevo. Le dan a esa X que está arriba. Luego le dan al botón de like. Y luego le dan a los comentarios. Eso me ayuda muchísimo. Por favor, denle like al video, mi gente. Para seguir apareciendo en más listas para más personas. Y a la gente de Facebook, por favor, compartanlo en todos sus grupos y en todos lados. También denle like. Entonces, la respuesta correcta es la D. Pero vi gente que pusieron que la C. ¡Guau! ¡Qué huevo! ¡Vaya que es enorme! ¿Por qué es tan grande el huevo? Porque pusieron un huevo de dinosaurio. La respuesta correcta es la D. Todas las anteriores. Las ruedas gastadas son lisas por el desgaste. Pueden dificultar el dar vuelta. Pueden causar deslizamiento. Y pueden aumentar su distancia de parada. El conductor que ha bebido alcohol antes de ponerse tras el volante. Las preguntas de alcohol son muy importantes. ¡Ojo! El conductor que ha bebido alcohol antes de ponerse tras el volante. A. Siempre está consciente de los riesgos que toma. B. No tiene control sobre sí mismo o sobre el vehículo que maneja. C. Es un mejor conductor porque tiene más cuidado. Y D. Tiene un tiempo de reacción más rápido. ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? ¿A, B, C o D? La respuesta correcta es la B. D. Correcto. No tienen control sobre sí mismos o sobre el vehículo que maneja. Siguiente pregunta. Las calles se congelan más rápidamente cuando... A. Son planas. B. Son curvas. C. Están al sol. Y D. Cuando están a la sombra. C. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. ¿Qué dice el público? D. Vinicio pregunta que cómo obtiene el paquete premium. Fácil. Escríbeme por mi Instagram. Mira. Julio Herrera Más. O por mi WhatsApp. 732-407-2066. 732-407-2066. O me escribes por Instagram o Facebook. Y por ahí te envío el link. O simplemente entra directamente a JulioHerreraMás.com. La respuesta correcta es la D. Cuando están a la sombra. Las calles se congelan más rápidamente cuando están a la sombra. Cuando están a la sombra. Un sistema de escape con fugas en su vehículo es peligroso porque puede causar, esta pregunta sale mucho. A. Pérdida de audición. B. Contaminación. C. Envenenamiento por monóxido de carbono. Y D. Bajo desempeño del motor. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? La respuesta correcta. Veo gente diciendo que la A. A la gente que dijo que la A. Lamentablemente. Lamentablemente. No es la A. No es la A. Acaban de poner un huevo de dinosaurio. La respuesta correcta es la C. Un sistema de escape con fugas en su vehículo es muy peligroso porque puede causar envenenamiento por monóxido de carbono. Envenenamiento por monóxido de carbono. Usted nunca debe dejar un vehículo. No, María de la Cruz, no llegaste tarde, acabas de llegar justo a tiempo. Así es que bienvenida. Los vehículos no se pueden dejar, por ejemplo, en cocheras, en garajes, encendidos por mucho tiempo. Porque eso, por el escape del vehículo, empiezan a dejar salir gases que te duermen y te envenenan. Y ahí mismo tú te quedas muricionado. Así es que, envenenamiento por monóxido de carbono, ¿ok? Siguiente pregunta. Dice así. ¿Qué debe hacer cuando un vehículo de emergencia se aproxima mostrando sus luces rojas o azules parpadeando? A. Ver si puede llegar a su destino antes de que el vehículo de emergencia lo alcance. B. Continuar conduciendo pero tratar de permanecer fuera de su camino. C. Hacerse a un lado del camino y detenerse completamente. Y D. Detenerse en la mitad de la intersección. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? Mi gente de YouTube, por favor, denle like al video. Mi gente bella y hermosa, por favor, se los pido de corazón, denle like al video. Somos apenas 81 personas y solamente 49 likes. Si ustedes le dan like al video en este momento, eso puede ayudar mucho. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿A, B, C o D? La respuesta correcta es la C. Lo que usted debe hacer cuando un vehículo de emergencia se aproxima mostrando sus luces rojas o parpadeantes azules es hacerse a un lado del camino y detenerse completamente, completamente detenerse, hacerse a un lado del camino y detenerse completamente. Siguiente pregunta. ¿Qué significa una sola línea? Esta pregunta sale demasiado en el examen. ¿Qué significa una sola línea blanca discontinua separando los carriles? A. Puede adelantar si es seguro hacerlo. B. Ambos carriles van en la misma dirección. No debe adelantar. Y D. Tanto A como B. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿A, B, C o D? ¿Qué dice el público? En Facebook dicen que la B, dicen que la A, Nancy Álvarez dice que la B, Leonardo Ochoa dice que la B en Facebook, Marlene Custodio dice que la C, y ¿saben qué? Tienen algo de razón, pero la respuesta correcta es que tanto A como B, o sea que es la D. ¿Qué significa una línea blanca discontinua separando los carriles? La A, que puede adelantar si es seguro hacerlo, porque es discontinua, si la línea fuera continua no puede adelantar, pero como es discontinua puede adelantar, y que ambos carriles van en la misma dirección. ¿Por qué? Porque es blanca. Entonces, tanto A como B, la respuesta es la D. Siguiente pregunta. Al anochecer o en días nublados, usted debe A, manejar con las luces cuádruples encendidas. B, manejar con sus luces de estacionamiento encendidas. C, no encender ninguna luz del vehículo. Y D, encender las luces del vehículo. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. Gente de YouTube, por favor, denle like al video, mi gente. Te acaba de llegar, por favor, déme ese like. A usted no le cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Denle like al video, por favor. Al anochecer o en días nublados, usted debe de encender las luces del vehículo. Cuando digo las luces del vehículo, no son las luces altas, sino las luces bajas. ¿Ok? Vamos a la siguiente sección y dice así. A ver. Ok. Si dos vehículos llegan al mismo tiempo A un alto de cuatro direcciones Si dos vehículos llegan al mismo tiempo a un alto de cuatro direcciones A, el vehículo a la izquierda tiene que ceder el paso al vehículo de la derecha B, el vehículo a la derecha tiene que cederle el paso al vehículo a la izquierda C, use movimientos de la mano para comunicar sus intenciones al otro chofer Y D, muévase rápidamente antes de que el otro chofer tome su decisión ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D 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 usted llegue a una intersección al mismo tiempo que otro vehículo en una intersección de cuatro direcciones, usted como vehículo de la izquierda siempre le va a ceder el paso al vehículo a su derecha. ¿Cuáles son los signos de un conductor borracho? Esta pregunta sale mucho en el examen. Ojo, atención con las preguntas de alcohol, salen mucho. ¿Cuáles son los signos de un conductor borracho? A. Zigzagueo entre carriles. B. Manejar más despacio que el flujo vehicular normal. C. Se detiene rápida y repentinamente. Y D. Todas las anteriores son correctas. ¿Cuál es la respuesta correcta, mi gente? Nero Pepequillo dice, mira, mi Julio de Facebook dice, mi Julio, ¿cuál es tu número para poder hacer un aporte pequeño? Muchas gracias, Nero. Esta parte de mi vida. Esta pequeña parte. Se llama Felicidad. Aquí te dejo mi cell en pantalla. Míralo aquí. Ahí está. Es el 732-407-2066. Muchas gracias por querer contribuir a mi plataforma. Que de manera independiente hace este trabajo y se sostiene gracias a sus aportes. Por ustedes estoy aquí todos los días. 732-407-2066. Muchísimas gracias. De verdad te lo aprecio mucho. ¿Cuáles son los signos de un conductor borracho? Todas las anteriores. Zigzagueo entre carriles. El tipo maneja más despacio que el flujo vehicular. También se detiene rápida y repentinamente. O sea que todas las anteriores son correctas. Todas son correctas. Siguiente pregunta. Esta señal que significa. A. No dar vuelta a la derecha. B. Debe dar vuelta a la derecha. C. Tenga cuidado con los vehículos a su derecha. Y D. No estacione a la derecha de la calle. ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? Veo gente diciendo que la D. Wow. Que movie. Wow. Que huevo. Vaya que es enorme. ¿Por qué es tan grande el huevo? No. La respuesta correcta es la A. Esa señal significa no dar vuelta a la derecha. No dar vuelta a la derecha. Veo gente poniendo que la A. Veo gente poniendo que la C. No. Es la A. Siguiente pregunta. Si un vehículo de transporte. Puede ser un autobús. Ha encendido sus luces. Y está apartándose hacia la calzada de la calle. Dije, usted debe a sonar la bocina para que sepan que está ahí. B. Moverse al carril izquierdo. C. Ceder el paso. Y D. Acelerar para adelantarlo. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. ¿Qué he dicho el público? Está súper fácil eso. Correcto. Es la C. Ceder el paso. Ceder el paso. Si un vehículo de transporte encendió sus luces. Y está apartándose hacia la calzada. Usted tiene que cederle el paso a ese vehículo. Cederle el paso a ese vehículo. Siguiente pregunta. ¿Una flecha roja en un semáforo significa que? A. Usted debe continuar lentamente a través de la intersección. B. Usted debe detenerse y luego continuar cuando la vía esté despejada. C. Usted debe detenerse y esperar hasta que la luz verde o flecha verde aparezcan. Y D. Usted podrá dar vuelta en la dirección en la que apunta la flecha. ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? C. Usted debe detenerse y esperar hasta que la luz verde o flecha verde aparezca. Si una flecha roja en un semáforo aparece. Eso significa que usted debe detenerse y esperar a que la luz verde o flecha verde aparezcan. Muy bien. ¿Quiénes me están viendo hoy? Quiero saber de qué país son ustedes originarios. Pónganlo aquí en los comentarios. Quiero saber de dónde es mi audiencia el día de hoy. Siguiente pregunta. ¿Cuándo va a dar vuelta usted debe? ¿Cuándo va a dar vuelta usted debe? A. Acelerar. B. Mantener la velocidad. C. Variar la velocidad. Y D. Reducir la velocidad. O. Veo mucha gente de México. Oye. A. Acerer. Veo cubanos en la casa. Dominicanos. ¿Qué es lo que es, papá? Colombia en la casa. Perú. Weo. Estamos variados hoy. Honduras. Venezuela. Caramba. La respuesta correcta es cuando va a dar vuelta usted debe reducir la velocidad. Reducir la velocidad. Usted debe reducir la velocidad. Cuando usted va a dar vuelta debe reducir la velocidad. Siguiente pregunta. Usted puede manejar. Esta pregunta sale mucho. Atención, por favor. ¿Usted puede manejar en propiedad pública o privada para evitar una señal de tráfico o un semáforo? A. Solo si el conductor detiene el vehículo antes de cruzar la acera. B. Solo con permiso del dueño de la propiedad. C. En cualquier momento. Y D. Cuando un oficial de policía se lo ordene. C. ¿Cuál es la respuesta correcta? Veo gente aquí del Salvador también. Uruguayos en la casa. Wow. Do Brasil. Caramba. Brasileiro. Mucho obrigado. La respuesta correcta es la D. Usted puede manejar en propiedad pública o privada para evitar una señal de un tráfico o un semáforo. Solamente cuando un oficial de policía se lo ordene. Única y exclusivamente. Vamos con la siguiente pregunta o mejor dicho con la siguiente sección. Adelantar está prohibido en colinas y curvas. en intersecciones, en cruces de vías de tren y de todas las anteriores son correctas. ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? Correcto. Adelantar está prohibido en colinas y curvas, en intersecciones y en cruces de vías de tren. Todas las anteriores son correctas. Usted no debe manejar su vehículo a una velocidad mayor a el límite de velocidad máximo estipulado. Ve lo que es razonable y prudente. C. Lo que es seguro para las condiciones existentes. Y D. Todas las anteriores. Albina Hernández dice, llegué tarde. ¿Pero por qué ustedes dicen que es tan tarde? No, todos llegaron a tiempo, todos llegaron para estudiar las preguntas. Y tampoco importa si son de otros estados. Si son de otros estados. Ahora yo estoy con Nueva Jersey, pero si son de otros estados tampoco importa. Porque las preguntas sirven para todos los estados. Las únicas preguntas que no son para todos los estados son las que dicen específicamente Nueva Jersey. Si usted está aquí de otro estado, no le haga caso a las preguntas que digan Nueva Jersey. Después todas las anteriores las puedan estudiar. Porque las preguntas sirven para todos los estados. Estas preguntas son federales. O sea, que son para los 50 estados. La mayoría. ¿Hay alguien aquí de otro estado que no sea Nueva Jersey? Puede estudiar tranquilo, sin problema o tranquila. O sea, pónganmelo aquí en los comentarios si hay alguien que no sea de Nueva Jersey. Entonces. Usted no debe manejar su vehículo a una velocidad mayor a todas las anteriores también. El límite de velocidad máximo estipulado. Lo que es razonable y prudente. Lo que es seguro para las condiciones existentes. Todas las anteriores son correctas. María Araso es de Minnesota. Bienvenida, María. Puedes estudiar aquí sin ningún problema. Siguiente pregunta. Dice así. La ley de seguridad de los niños pasajeros. Esta pregunta es muy importante. La ley de seguridad de los niños pasajeros. Exige que los niños menores de cuatro años y que pesen menos de estén sujetos a un sistema de seguridad aprobado por el gobierno federal. Federal. O sea, significa que esto es para todos los estados del país. Federal. Y eso es. Deben de pesar. Menos de. A. 60 libras. B. 55 libras. C. 40 libras. Y D. 48 libras. ¿Cuál es la respuesta correcta? A. B. C. O D. Correcto. La C. 40 libras. La ley de seguridad de los niños pasajeros exige que los niños menores de cuatro años, cuatro años, y que pesen menos de 40 libras, 40 libras, estén sujetos a un sistema de seguridad aprobado por el gobierno federal. Federal. Siguiente pregunta. Si un tren va muy cerca de usted o va tan rápido que representa un peligro, usted debe. A. Bajar la velocidad y continuar con cuidado. B. No cruzar las vías hasta que el tren haya pasado completamente. C. C. Cruzar las vías bajo su propio riesgo. D. Encontrar un camino alternativo para cruzar las vías del tren. ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? A. Correcto. La respuesta correcta es la B. Si un tren va muy cerca de usted o va rápido o va tan rápido que representa un peligro, usted debe no cruzar las vías hasta que el tren haya pasado completamente. Siguiente pregunta. Cuando maneja, sus ruedas se deslizan por el borde de la vía. Usted debe. A. Mover fuertemente el volante para obligar al vehículo a volver al pavimento. B. Acelerar y mover el volante para que vuelva al pavimento de forma gradual. O sea, despacio. C. Frenar enseguida y detenerse. Y D. Bajar la velocidad usando los frenos suavemente. Cuando esté a una velocidad segura, girar el volante para regresar al pavimento. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C, D o D. A, B, C, D o D. A, B, C o D. ¿Qué dice el público? ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien. Están contestando muy bien. Correcto. Es la D. Cuando usted maneja y sus ruedas se deslizan por el borde del avión. Usted tiene que, usted debe bajar la velocidad usando los frenos suavemente. Cuando esté a una velocidad segura, girar el volante para regresar al pavimento. Cuando estacione su vehículo, cuesta abajo en una calle de dos direcciones. Esta pregunta es muy importante. Cuando estacione su vehículo, cuesta abajo en una calle de dos direcciones. A, gire sus ruedas a la derecha. B, gire sus ruedas a la izquierda. C, mantenga sus ruedas rectas. Y D, deje la transmisión en neutral o en neutro. ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? En una calle de dos direcciones. En una calle de dos direcciones hacia abajo. Usted debe girar sus ruedas a la derecha de la calle. A la derecha de la calle. Debe poner el freno y girar. Vamos a poner que esta es la derecha, ¿verdad? Mi mano. Debe poner el freno y girar las ruedas delanteras a la derecha. A la derecha. A la derecha. Porque usted lo va a hacer así. Para que el vehículo no se vaya de golpe. En caso de que pierda el freno. Sino que se quede ahí agarrado. Con la acera. Tiene que hacerlo así. Cuando estaciones tu vehículo. Cuesta abajo. En una calle de dos direcciones. Gira tus ruedas a la derecha. Gira tus ruedas a la derecha. Es la A. Gira tus ruedas a la derecha. Siguiente pregunta. Para estar seguro al cruzar un ferrocarril. Usted debe. Para estar seguro al cruzar un ferrocarril. Usted debe. A. Fijarse bien en las dos direcciones. Solamente si hay luces rojas relampagueantes. B. Escuchar y fijarse bien en las dos direcciones. Y seguir adelante si no hay peligro. C. Cruzar rápidamente si un tren se acerca. O si está demasiado cerca pararse y luego retroceder. Y de pararse dentro de 10 pies de los cruces de ferrocarriles. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. Veo gente diciéndome que la D. Pero mucha gente diciéndome que la D. Veo gente diciéndome que la A. Que huevo. Vaya que es enorme. ¿Por qué es tan grande el huevo? La respuesta correcta es la B. Para estar seguro al cruzar un ferrocarril. Usted debe escuchar y fijarse bien. En las dos direcciones. Y seguir adelante si no hay peligro. Vamos a la siguiente sección y dice así. Si un guardia de crucero. ¿Qué es un guardia de crucero, Julio? Un guardia de crucero no es más que un oficial básicamente con una banderita en la mano. Eso es lo que se le llama guardia de crucero. Si un guardia de crucero está dirigiendo el tráfico en una zona escolar. A. Usted debe seguir las direcciones indicadas por el guardia de crucero. B. Copiar lo que el tráfico alrededor de usted está haciendo. A pesar de las instrucciones del guardia de crucero. C. Asuma que el guardia no se supone que esté dirigiendo el tráfico. Esas respuestas. Y D. Siga las reglas que aplicarían si no hubiera niños presentes. Ya usted sabe. ¿Cuál es la respuesta correcta, mi gente? A, B, C o D. ¿Qué dice el público? Gente de Facebook no los veo comentando. Obviamente, la respuesta correcta es la A. Y ustedes le estaban contestando muy bien. Seguir las direcciones indicadas por el guardia de crucero. Si explota una llanta mientras usted está manejando. A. Aplique los frenos rápidamente. B. Trate de conducir derecho al bajar de velocidad lentamente y hacerse a la orilla de la calle. C. Mantenga la misma velocidad y agarre fuertemente el volante para que vaya el carro derecho. Y D. Gire bruscamente de acá para allá para evitar el tráfico de atrás. ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? Veo mucha gente diciéndome que la sé. ¿Qué? Doris Liveswell dice skip. O sea, saltar la pregunta. A toda la gente que me dijo que la sé. ¡Guau! ¡Qué huevo! ¡Vaya que es enorme! ¿Por qué es tan grande el huevo? Es enorme el huevo. La respuesta correcta es real y efectivamente. La B. Si explota una llanta mientras usted está manejando, usted lo que tiene que hacer es B. Tratar de conducir derecho al bajar de velocidad lentamente y hacerse a la orilla de la calle. Siguiente. Esta señal de tráfico, ¿qué significa esa cruz? A. Que está bien aumentar la velocidad. B. Cruces de ferrocarriles. C. C. Intersección o cruce. D. Alto de cuatro direcciones. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ya estamos en la mitad del examen. Sí, ya vi que varias personas dijeron que la ve. ¡Guau! ¡Qué huevo! Vaya que es enorme. ¿Por qué es tan grande el huevo? Es un huevo de dinosaurio gigantesco. Es enorme. Es más, todo el que dijo B, póngase un dinosaurio pequeño con un huevito al lado ahí. Porque no es la B. No, no es la B. Es la C. No es un cruce de ferrocarriles. Es una intersección o cruce. ¿Ok? Si es que todo el que no me puso la C, póngase un huevito con un dinosaurio al lado. Porque eso fue un huevo de dinosaurio. Seguimos con la siguiente, mi gente bella. Cuando se encuentra con un conductor agresivo, usted debe A. Evitar contacto visual, bajar la velocidad y dejarlo pasar. B. Cortarle el paso para que baje la velocidad. C. Tomar represalias siguiendo al conductor demasiado deseado. Acerca. Y D. Asegurarse de que sepa que usted desaprueba esa conducta. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. Bastante fácil está. Correcto es la A. Evitar contacto visual, bajar la velocidad y dejarlo pasar. Muy bien. Muy bien. Siguiente pregunta. Un conductor menor de 21 años con licencia de prueba. A. Puede usar un teléfono celular manos libres mientras conduce. B. No puede conducir entre las 11 y 1 pm. Atención aquí. 11 y 1 pm y las 5 am. O sea, 11 y 1 de la noche y 5 de la mañana. No puede conducir. C. No debe usar el cinturón de seguridad mientras conduce. Y D. Puede sostener un teléfono celular mientras conduce. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. ¿Qué dice el público? Veo mucha gente diciéndome que la A. Guau, qué huevo. Vaya que es enorme. ¿Por qué es tan grande el huevo? Seguimos. La respuesta correcta es la B. No puede conducir entre las 11 y 1 pm y las 5 am. Una persona menor de 21 años con una licencia de prueba no debe, no puede conducir entre las 11 y 1 pm y las 5 am. No puede. No puede. No puede. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre las motocicletas? A. Está bien que los conductores de otros vehículos sigan de cerca las motocicletas porque así son más fáciles de ver. B. Una motocicleta con dos personas está más equilibrada que con tan solo una. C. Un conductor de un vehículo de pasajeros debe cambiar de carril completamente cuando adelante a una motocicleta. D. Los conductores de otros vehículos pueden esperar a que se enciendan las luces de freno de una motocicleta cuando baje la velocidad. La respuesta correcta es la C. Un conductor de un vehículo de pasajeros debe cambiar de carril completamente cuando adelante a una motocicleta. Cuando maneja cerca de un peatón ciego que lleva un bastón blanco o usa un perro guía, usted debe a bajar la velocidad y prepararse para detenerse, b tomar el derecho de paso, c proceda de forma normal y d aléjese rápidamente. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D, ¿qué dice el público? La respuesta correcta es la A. Bajar la velocidad y prepararse para detenerse. Vamos a la siguiente sección. Antes de ir a la siguiente sección, quiero decirles que pueden colaborar a esta plataforma a través de mi cuenta de SEO para seguir estando aquí todos los días creando contenido para ustedes de una forma ininterrumpida. Ustedes pueden ayudarme con un aporte por SEO colaborando con esta plataforma al 732-407-2066. Es para mí un placer servirles y estoy aquí para ustedes todos los días de mi vida, mientras tenga vida y salud. Continuamos. Un semáforo rojo significa que usted debe a detenerse en la línea de pare. B, cuando no hay línea de pare, deténgase antes de entrar al cruce de peatones. C, donde no haya línea de pare o línea de cruce de peatones, deténgase antes de entrar a la intersección. Y D, todas las anteriores son correctas. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. ¿Qué dice el público? Estamos casi ya en la recta final de este examen, así es que ya lo saben. Correcto, la respuesta correcta es todas las anteriores. ¿Cómo revisa usted sus puntos ciegos? Pregunta clave de examen esta. ¿Cómo revisa usted sus puntos ciegos? A, viendo en sus espejos laterales. B, girando su cabeza y viendo sobre sus hombros. C, viendo en su espejo retrovisor. Sí. Y la D, viendo fijamente hacia adelante. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. ¿Qué dice el público? Muy bien. Girando su cabeza y viendo sobre sus hombros. Vamos a explicar eso de una forma más detallada. Todo lo que está aquí es mi campo visual. O sea, lo que yo puedo ver sin tener que mover la cabeza. Inmediatamente, yo miré a la izquierda. Estoy viendo a mi punto ciego izquierdo. Por ende, no estoy viendo. Si miro a la derecha, estoy viendo a mi punto ciego derecho. Porque no estoy viendo aquí en mi campo visual, que es todo lo que yo puedo ver sin tener que mover la cabeza. Si miro atrás, estoy viendo a mi punto ciego de atrás. Si miro abajo, estoy viendo a un punto ciego abajo. Si miro arriba, estoy viendo a un punto ciego arriba. En fin. Todo lo que se sale de este espectro, que es el campo visual, es un punto ciego. Entonces, la forma de ver un punto ciego es girar su cabeza y viendo sobre sus hombros. Eso es para ver un punto ciego. ¿Se entendió? Pero, un consejito a toda la gente que va a tomar el examen en Nueva Jersey. Todos los que van a tomar el examen en Nueva Jersey, hay un pequeño truquito que gracias a Dios todavía no se ha actualizado. Esperamos que se quede así mucho tiempo. Y es algo de lo que yo siempre hablo para que ustedes agarren ventaja y puedan aprovechar esa pequeña deficiencia que tiene el examen cuando te lo va a tomar. Y es que cuando llegue al DMV y usted no se sepa una pregunta, hay un pequeño botoncito que se llama saltar pregunta o skip. Usted le va a dar ahí. Si usted no se sabe la pregunta, usted va a saltar la pregunta. Ah, le salió esta pregunta que usted no sabe lo que significa. Sáltela. Otra pregunta que usted no sabe lo que significa. Sáltela. Otra pregunta que usted no sabe lo que significa. Sáltela. Usted puede saltar todas las veces que quiera. No va a pasar nada. El problema está cuando usted contesta la pregunta y la falla. Si usted no se sabe una pregunta, sáltela. El examen va a venir con 50 preguntas. De esas 50 preguntas, usted tiene que aprobar 40 correctamente y solamente puede poner 10 errores. Si usted va contestando, como dicen en mi país a los caras de vaquero, una detrás de otra y usted no se toma el tiempo de usted analizar bien la pregunta, puede que usted cometa un error y ponga una pregunta mal. Y es muy fácil hacer 10 errores. Entonces, para que usted no cometa esos errores, salte las preguntas. Las que usted no contestó, si usted no ha llegado a la 40, le van a salir de nuevo al final. Pero usted ya ahora la va a utilizar como si fueran comodines, como haces bajo la manga para poder entonces completar las que le faltaron. Bueno, salten las preguntas, llévense de mí. Van a tener más chance de aprobar su examen. Siguiente pregunta. Al conducir en una curva, ¿cuál de las siguientes opciones es válida? A. Disminuir la velocidad al ingresar, acelerar al salir de la curva. B. Mantener la velocidad constante a lo largo de la curva. C. Acelerar al ingresar, disminuir la velocidad al salir de la curva. C. D. Mantenerse sobre el lado derecho de su carril. ¿Cuál es la respuesta correcta, A, B, C o D? C. Ah, otra cosa. Traten de hacer el examen en menos de una hora y pregunten cuánto les dan de tiempo. Hay sitios donde solamente le dan media hora. Ahora, en lo que usted va analizando cada pregunta ahí, se le pasa el tiempo. Si es que pregunten cuánto dura el examen, porque hay sitios que duran media hora en vez de una hora. Porque normalmente la gente me dice, cuando estudian conmigo, lo aprueban en menos de 20 minutos, 15 minutos el examen. Pero siempre es bueno tomar esa precaución de preguntar. Al conducir en una curva, ¿cuál de las siguientes opciones es válida? La respuesta correcta es A. Disminuir al ingresar o disminuir la velocidad al ingresar, acelerar al salir de la curva. Disminuir la velocidad al ingresar, acelerar al salir de la curva. ¿Qué significa esta señal? ¿Qué significa la señal más famosa de tráfico a nivel mundial? A. Baje la velocidad y prepárese para detenerse solo si hay vehículos acercándose. B. Deténgase completamente y continúe solo si es seguro hacerlo. C. Continúe con cuidado a través de la intersección. No siempre debe detenerse. Y D. Deténgase solo si hay tráfico en una calle con intersección. Una pregunta. ¿Cuándo se frizó mi imagen ahora, también se frizó el audio o solamente la imagen y ya? Y ustedes seguían escuchándome normal. Son problemas del internet a veces, de la latencia. Ustedes saben que transmitiendo en vivo que estamos. Déjenme saber, por favor, si ahora cuando se friza, ustedes también me siguen escuchando normal. Por ejemplo, ahora está frizada la imagen, pero me siguen escuchando normal y se mueve el video cuando lo muevo. Confírmenme eso, por favor. Miren, estoy moviendo el video. Se mueve, aunque está frizado. Confírmenme eso. Solo la imagen se friza. Ok, está bien. Eso es un problemita del internet. Gracias por su colaboración. ¿Qué significa esta señal de tráfico, gente? Significa B. Deténgase completamente y continúe solo si es seguro hacerlo. Además, esta señal es una figura geométrica que se llama octágono. ¿Por qué es un octágono? Octágono significa imagen o figura geométrica de ocho lados. Fíjense que tiene ocho lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Es un octágono. Así mismo le puede salir la pregunta. Un octágono. Siguiente pregunta. ¿La señal con esa forma y ese color es una señal de A, no pasar? B, vía equivocada. C, cruce de vía de tren. Y D, pare. Esa señal en forma de banderín. ¿Qué significa? A, B, C o D. Significa no pasar. Cada vez que usted ve esa señal significa no pasar. No passing zone. O sea, zona de no pasar por ahí. Cuando está la línea de tráfico. Ok. Cuando está en la línea de tráfico que está cruzando una vía de tren sin señales o barrera. A, usted tiene derecho de paso y no necesita mirar si vienen trenes. B, puede adelantar a los conductores lentos que están cruzando las vías. C, necesita asegurarse de que hay espacio para cruzar las vías completamente sin detenerse antes de empezar a cruzar. Y D, todas las vías que están cruzando las vías. Y D, todas las anteriores. Son correctas. Obviamente la respuesta correcta es la... Veo gente diciendo que la D. Han puesto un huevo de dinosaurio, ¿eh? Gigantesco. Cuando usted está en la línea de tráfico que está cruzando una vía de tren sin señales o barrera. C, usted necesita asegurarse de que hay espacio para cruzar las vías completamente sin detenerse antes de empezar a cruzar. Dice Flores, Candy, Candy Flores, que si estoy en vivo ahora mismo. ¿Qué tú crees, Candy? Cuéntame. Si usted está conduciendo por la interestatal y pasa su salida, usted debe a rápidamente cortar camino a través del tráfico para hacer su vuelta. B, hacer una vuelta en U para regresar a su salida. C, continuar conduciendo y usar la siguiente salida. Y D, poner su vehículo en reversa para regresar a su salida. Sí, Candy, mi reina, estoy en vivo. Aquí estoy para ti, para todos. Dando clases. Estamos por aquí. Gracias a Dios. Si usted está conduciendo por la interestatal y pasa su salida, usted debe, sí, continuar conduciendo y usar la siguiente salida. Continuar conduciendo y usar la siguiente salida. Para los que deseen hacer un aporte a esta plataforma, aquí les dejo mi cuenta de sale. Estamos casi terminando. Mi sale es 732-407-2066. 732-407-2066. Ese es mi sale para los aportes. Las personas que deseen hacer un humilde aporte a esta plataforma. Bien, estamos casi terminando, gente. Siguiente pregunta, dice así. Tiene que parar por un camión de escuela. O por un carro de escuela. Puede ser también. A. Cuando está estacionado. A ver, no veo bien aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok. Cuando tiene que parar por un camión de escuela. A. Tiene que parar por un camión de escuela. Perdón. A. Cuando está estacionado a la orilla de la calle y no hay nadie adentro. B. Cuando se acerca a usted, aunque no tiene puestas las luces relampagueantes. C. Si tiene puestas las luces rojas relampagueantes en una calle de dos carriles. Y D. Cuando el conductor saluda, le saluda a usted con la mano. La respuesta correcta es la C. Tiene que parar por un camión de escuela si tiene puestas las luces rojas relampagueantes en una calle de dos carriles. Tiene que pararse. Por ley. Siempre se deben considerar los cruces. Está mal escrita la pregunta. Siempre se deben considerar los cruces de ferrocarriles. A. Seguros de cruzarse porque es improbable que venga un tren. Claro. B. Peligrosos. C. Un lugar donde se puede estacionar su carro. Y D. D. Un lugar donde se requiere parar. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿A, B, C o D? La respuesta correcta es la B. Peligrosos. Siempre se deben considerar los cruces de ferrocarriles peligrosos. Candy Flores, muchas gracias por tu aporte de 20 dólares. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Guau, muchas gracias por ese aporte. Te lo aprecio muchísimo. No te imaginas cuánto. Gracias aportes como el tuyo. Esto sigue todos los días aquí. No solamente para Nueva Jersey, sino para los 50 estados. Gracias. Muchas gracias y muchas bendiciones para ti. Felicidades por tu aprobación del examen. Que acuérdense que una licencia aquí en este país no es un documento más. Es una forma de vida. Seguimos con lo siguiente, que dice así. Ah, caray, ¿qué está pasando aquí? Espérame que este teclado se me mojó y estaba como medio loco. Así que estoy tratando de, ya saben, a ver, a ver qué puedo hacer con esto. Ok. A ver si puedo terminar, porque tengo que ir a comprar otro teclado. Después que salga de aquí. Por eso es que son importantes los aportes de ustedes. Porque ya te hace daño. Un vaso de 5 onzas de vino tiene la misma cantidad de alcohol que A. Una pinta de whisky B. Un galón de vino C. Un paquete de 6 cervezas Y D. Una lata de cerveza de 12 onzas ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. Correcto. Esta pregunta es muy importante y sale mucho en el examen. Ok. Un vaso de 5 onzas de vino tiene la misma cantidad de alcohol que una lata de cerveza de 12 onzas. Ustedes dirán, ¿Cómo así, Julio? Pero, pero, ¿La lata de cerveza tiene más alcohol? No. Para la ley, ambas tienen la misma cantidad de alcohol. ¿Saben por qué? Porque ambas sobrepasan el 0.08 por ciento grados de alcohol. Para la ley, con ambas, usted da positivo para la prueba de alcoholemia. Si es que ya saben. Ok. Este teclado está listo. Pero gracias a Dios estamos terminando. O sea, que creo que voy a poder terminar las clases. Si el semáforo no funciona porque hay un corte de energía. A. Estaciona su vehículo lo más lejos de la calle. Y espere hasta que se restablezca la electricidad. B. Use las señales de mano para indicar sus intenciones a otros choferes. C. Encienda las luces de emergencia y siga por la intersección sin parar. Y D. El procedimiento debe ser como una intersección de cuatro vías. C. ¿Cuál es la respuesta correcta? A. B. C. O. D. ¿Qué dice el público? Correcto. La respuesta correcta es la D. C. Si el semáforo no funciona porque hay un corte de energía. El procedimiento debe ser como una intersección de cuatro vías. Erika López, muchas gracias por tu aporte. Erika. Esta parte de mi vida. Esta pequeña parte. Se llama Felicidad. Gracias por ese aporte, mi querida Erika. De verdad que eso me ayuda mucho. Ya tengo el teclado garantizado porque este ya no da para más. Miren, este. Este ya no da para más. Ahí está que se le cayó un poquito de jugo ahorita. Se mojó y no funciona. Ya ahí tengo el teclado garantizado con sus aportes. Gracias, amigos, de verdad. Eso es algo que apoya esta plataforma y que colabora mucho para seguir haciendo este trabajo. Así que muchas gracias. Vamos a ver si podemos terminar con esto. Dice así la número 40. A ver. En Nueva Jersey, las personas menores de 21 años se consideran bajo la influencia, bajo influencia. Manejar bajo influencia es DUI. En inglés eso significa driver under influence. O sea, manejar bajo influencia. Driving under influence. Manejar bajo influencia. Entonces, en Nueva Jersey, las personas menores de 21 años se consideran bajo influencia o un DUI cuando su concentración de alcohol en sangre, que es BAC. Eso en inglés significa blood alcohol content o contenido de alcohol en la sangre o concentración de alcohol en la sangre. Blood alcohol concentration. Eso es lo que significa BAC. Blood alcohol content o concentration. Ok. Ya tenemos claro lo que es BAC y DUI. Repetimos la pregunta. En Nueva Jersey, las personas menores de 21 años se consideran bajo la influencia de alcohol o DUI cuando su concentración de alcohol en sangre o BAC es D. La respuesta correcta, obviamente, obvio, pero obvio, es la de todas las anteriores. ¿Saben por qué? Porque se supone que las personas menores de 21 años ante la ley no pueden tomar ni una gota de alcohol. Ni una gota de alcohol. Entonces, se supone. Ahora, que del hecho al trecho, mucho trecho. ¿Conoce cómo dicen? Del dicho al hecho, mucho trecho. Eso es otra cosa ya. Pero, se supone que no deben tomar un grado de alcohol ni un cc de alcohol las personas menores de 21 años. ¿Ok? Porque aquí en este país, 21 años todavía es menor de edad. No es como en nuestro país, es que a los 18 ya una persona es mayor de edad. A los 21 se supone, menor de 21 años, menor de 21 años, se supone que no debe tomar alcohol. Entonces, todas las anteriores son correctas. Ay, se me olvidó que esto está dañado. Si sus limpia parabrisas se detienen de repente durante la lluvia o nieve, usted debe A. Bajar la velocidad B. Bajar la ventana del lado del conductor y sacar su cabeza para ver adelante C. Frenar y salir del camino Y D. Todas las anteriores son correctas. ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? Correcto. Es la D. Todas las anteriores. Muy bien. Siguiente pregunta. A ver. Beber alcohol y manejar es A. Todas las preguntas de alcohol, hagan mucho énfasis en ellas, ¿ok? Porque salen mucho. Un problema menor de seguridad vial. Un problema mayor de seguridad vial. Seguro si solo ha bebido unos cuantos tragos. Solo es peligroso si bebe el conductor. ¿La respuesta correcta es? Correcto. La B. Beber alcohol y manejar es un problema mayor de seguridad vial. Un problema mayor de seguridad vial. Créanme. Ustedes no quieren eso. Ustedes no quieren eso. Estamos terminando. Ya solamente faltan siete preguntitas. A ver si este teclado me deja. Dios santo. A ver si me deja. A ver. Ok. Parece que sí que me va a dejar. Vamos a ver. Aquí está. De aquí me voy a comprar un teclado porque no puedo fallarles. Esta señal, ¿qué significa? Ya la vimos anteriormente. A. Todos los vehículos deben dar vuelta. B. Cuidado de... Cuidado. De vuelta a la derecha en la próxima intersección. C. Cuidado. Área de estacionamiento más adelante. Y D. Cuidado. Intersección más adelante. Esté atento a otros vehículos. Bueno. Este teclado está listo y servido ya. Ave María purísima. Ok. La respuesta correcta es la D. Cuidado. Intersección más adelante. Esté atento a otros vehículos. Siguiente pregunta. Ay, ay, ay. Total. ¿Es ilegal que una persona de 21 años o más conduzca con una concentración mínima de alcohol en la sangre? O BAC. D. Ah, esta es la misma pregunta que vimos ahorita. Pero ahora es con una persona mayor de 21 años. No es un menor. Es un mayor. ¿Es un mayor? Eh, el de Maryland sale, Emanuel King sale mañana ya. Mañana lo saco el de Maryland. Se quede pendiente, ¿ok? Es ilegal que una persona de 21 años o más conduzca con una concentración mínima de alcohol en sangre o BAC de A. A, 0.05%, B, 0.08%, C, 0.02% y D, 0.10%. Esta pregunta es demasiado importante. Atención, eh. Atención, mucha atención. Esta pregunta es demasiado importante. Y veo mucha gente poniéndome huevos con esta pregunta. Con esta pregunta sí no pueden fallar. No pueden fallar con esta porque esto es muy importante. O sea, es que veo gente poniéndome que A, veo gente poniéndome que C, veo gente poniéndome que D. ¿Qué? ¡Guau! ¡Qué huevo! ¡Vaya que es enorme! ¿Por qué es tan grande el huevo? Con esta no pueden fallar. La respuesta es la B. Es ilegal. Grábense eso. Es ilegal que una persona de 21 años o más conduzca con una concentración mínima de alcohol en la sangre o BAC de 0.08% grados de alcohol, 0.08% grados de alcohol, 0.08% grados de alcohol, 0.08% grados de alcohol, 0.08% grados de alcohol. Es ilegal que una persona de 21 años o más conduzca con una concentración mínima de alcohol en la sangre o BAC de 0.08% grados de alcohol. Grábense eso, ¿eh? Grábense eso. Grábense eso, que eso es muy importante esa pregunta. Bien, vamos a terminar con las cinco que nos faltan. Si usted ve esta señal negra con amarillo, significa que A. El camino a la derecha es solo para tráfico de un solo sentido B. Que debe desviarse a la derecha debido a una zona de construcción C. Baje la velocidad porque el camino cambia de dirección en un ángulo extremo D. Y D. Hay una intersección más adelante a la derecha. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? La respuesta correcta es la C. Baje la velocidad porque el camino cambia de dirección en un ángulo extremo Si usted va por una calle y se encuentra con esa señal negra con amarillo con esa flecha Significa que baje la velocidad porque el camino cambia de dirección en un ángulo extremo Siguiente pregunta que dice así ¿Cuál de los siguientes no pasa después de tomar alcohol? A. Sus reflejos y tiempos de reacción se hacen más lentos B. Su percepción de distancia y velocidad se distorsionan C. Disminuye su alerta Y D. Se calma para concentrarse ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Importante esta pregunta La respuesta correcta es la D Usted no se calma Para concentrarse después de tomar alcohol Al contrario Cuando se acerca a un vehículo que acaba de detenerse en una posición de estacionamiento Usted debe Esta pregunta sale mucho también A. Asumir que el conductor abrirá la puerta cuando se acerque B. Acelerar C. Frenar de repente C. Asumir que el conductor esperará hasta que usted lo adelante antes de abrir la puerta A ver, ¿Cuál es la respuesta? A ver, estamos terminando Doris dice que la A Mari Gaviria dice que la B María de la Cruz dice que la A Freddy dice que la D Leonardo dice que la A Giselle Batista dice que la A Y a los que no dijeron que la A a Nero por ejemplo Nero Pepe de Kio y a Freddy Vázquez que dijo que la D Para ustedes mis amigos y hermanos queridos están todos pero acaban de poner uno de dinosaurio Es un huevo de dinosaurio La respuesta correcta es cuando usted se acerca a un vehículo que acaba de detenerse en una posición de estacionamiento Usted debe a Asumir que el conductor abrirá la puerta cuando usted se acerque Vamos con la antepenúltima y dice así Cuando quiera dar vuelta a la izquierda en una intersección de múltiples carriles Y los vehículos en dirección opuesta Están obstruyéndole la vista Usted debe A A acelerar rápidamente Cuando el primer carril que necesita cruzar esté despejado B Esperar hasta que pueda ver Los carriles que necesita cruzar Antes de dar vuelta C Esperar a que el conductor Le haga una señal Para que cruce la intersección Y D Poner el vehículo en el borde Cada carril en sentido opuesto A medida de que A medida que se despeja Correctamente Es la b Muy bien Si usted quiere dar vuelta a la izquierda En una intersección De múltiples carriles Y los vehículos en dirección opuesta Están obstruyéndole la vista Usted lo que tiene que hacer es B Esperar hasta que usted pueda ver Todos los carriles que necesita cruzar Antes de usted dar vuelta Exactamente Cuarenta y nueve Penúltima Dice así Oh ¿Y qué pasó? Eso nos iba Esta señal significa A Fin de la autopista dividida B Esta señal sale mucho Atención Esta pregunta es importante B Tráfico de un solo sentido más adelante C Tráfico de doble sentido más adelante D Manténgase a la derecha Veo mucha gente contestando Que la A Veo mucha gente contestando Que la B Y a toda esa gente Que dijo que A y B Han puesto un huevo de dinosaurio Ha sido gigantesco el huevo Porque la respuesta correcta Gente Es La A Ay no Que lío Yo mismo me acabo de poner un auto huevo Wow Que huevo Vaya que es enorme ¿Por qué es tan grande el huevo? Yo mismo acabo de poner un huevo Perdón por confundirlos Es la D Manténgase a la derecha Yo mismo me puse mi huevo Si ustedes quieren pónganme unos sartenes ahí Porque yo le hago bullying a ustedes Y pónganme mi huevo frito Porque yo mismo puse un huevo Señores Soy humano La respuesta correcta es la D Esa señal significa Manténgase a la derecha No se lleven de mí Es la D Manténgase a la derecha Esa señal indica que usted debe conservar la derecha En el separador Y mantenerse a la derecha Por eso no se puede hacer tanto bullying Miren como me autocomí mi huevo yo mismo ahora mismo Última pregunta Dice así Para terminar por hoy La habilidad de manejar O la habilidad para manejar de una persona Puede verse afectada por ¿Cuál es la respuesta correcta a, b, c o d? Con esto terminamos La habilidad para manejar de una persona puede verse afectada por todo lo que está ahí Por el alcohol, por las drogas, aunque estén prescritas por un médico Por la falta de sueño O sea que todas las anteriores son correctas Y bien Hemos terminado por hoy Pero las personas que quieran saltarse unos pasitos más rápido Pueden adquirir mi curso En juliaherramas.com Mirenla aquí Juliaherramas.com Si no has podido todavía probar tu examen Yo te recomiendo que adquieras este curso maravilloso Hay dos Uno está en $29.95 Y el otro está en $39.95 El de $39.95 incluye todo lo que está en el de $29.95 Y más Así es que es una muy buena recomendación Para adquirirlo pueden escribirme directamente por mi Whatsapp Que es 732-407-2066 Pueden también escribirme por mi Instagram Juliaherramas Yo contesto 24 horas y tengo un equipo también encargado de ayudarme Para que siempre ustedes tengan ese respaldo ahí Pueden escribirme por Juliaherramas en Facebook O también por mi Whatsapp Al 732-407-2066 Y para mi es un placer Los que deseen colaborar con mi plataforma Pueden hacerlo por la cuenta de Cell Que es el 732-407-2066 Y bien Los que me pusieron cero errores O sea cero huevos Déjenme decirle que ustedes están En un grupo muy selecto Los que pusieron de cero errores O de cero a tres errores Son ultra dioses del Olimpo Los que pusieron de cuatro a seis errores Ustedes podrían Este Podrían Estar Ahora mismo en una situación En la que Les vaya bien el examen Porque Ustedes son Simples mortales Si ponen de cuatro a seis errores Ustedes podrían Aprobar su examen Pero Podrían tener problemas Podrían tener problemas Con el mismo Por ende Yo les recomiendo Que sigan estudiando Pero los que me pusieron Por ejemplo De seis a diez errores Ustedes están En el purgatorio Para salir de ese lugar oscuro Adquieran mi curso Y se van a saltar Muchos pasos Señores El curso está aprobado Está aprobado Ya miles de personas En el estado de Nueva Jersey Han aprobado Gracias a ese curso Así es que Es la mejor recomendación Los quiero muchísimo Gracias por haber estado Conmigo aquí Sigan estudiando Sigan viendo los videos Sigan compartiéndolo Si ustedes Se encuentran Con alguien En el trabajo O algún familiar O algún amigo Que necesita aprobar Su examen de manejo Del estado de Nueva Jersey Recomiéndenle este canal Que aquí pueden estudiar Gratis O también pueden Adquirir el curso Y saltarse unos pasos Para hacerlo mucho más rápido Todos ustedes Están queridísimos Yo deseo Que el señor Todopoderoso Los bendiga mucho Para que me les vaya Súper bien en el examen Gracias por seguirme Y por hacerme el número uno En Nueva Jersey Y en otros estados Para poder estudiar Y aprobar sus exámenes Les mando bendiciones A todos Que Dios me los bendiga Y nos vemos en un siguiente video En esto que se llama Julio Herrera Más Para la comunidad latina ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!